Cada 25 de julio, celebramos el Día del Empleado Público Municipal, fecha propicia para honrar a hombres y mujeres que con dedicación, voluntad de servicio, compromiso y entrega, día a día, dan lo mejor por el fortalecimiento de la gestión municipal. Con orgullo y admiración, hoy felicitamos a los que conforman la gran familia de la Alcaldía de Girardot, pilar fundamental de la construcción de una ciudad ideal. ¿Qué significa 30 años para mí? La Alcaldía significa demasiado. Esta es mi segunda casa. Para mí es una gran familia lo que es la Alcaldía, todos mis compañeros de trabajo. 30 años en la Alcaldía significa vocación de servicio, hermandad, familia, porque son 30 años donde he vivido tantas experiencias. Para mí 30 años de servicio en esta institución significa primeramente responsabilidad, vocación y apego a la función en el servicio de la labor.